¿Estás en una etapa de definición? ¿Buscas un suplemento que pueda ayudar a acelerar la pérdida de grasa? Pues entonces, este nuevo producto te interesa. El SNS es un producto a base de piscinefrina líquida en alta dosificación. La piscinefrina es una sustancia alcaloide de estructura química similar a la efedrina, cuyos efectos sobre la oxidación de grasa se asocian a un aumento de la lipólisis y de la termogénesis, actuando principalmente sobre los sectores adrenérgicos tipo beta 3. Además, actúa como simpatomimético, estimulando el sistema nervioso, la cual se encarga de incrementar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos y dilatar las vías aéreas. Además, se ha demostrado que la piscinefrina puede ayudar a reducir el apetito, gracias a su efecto agonista de varios receptores cerebrales como los Neuromedin U2. Por estas razones, el SNS es un producto que puede ayudar a acelerar la pérdida de grasa, tanto si se toma de forma aislada como si se combina con otros productos como el CNS, los termogénicos Diablo, LipoCut o RealTermo, o incluso, junto a los preentrenamientos Focus o RIP. ¡Gracias!